Música Contaba que antes de los Juegos Olímpicos de la clasificación, de que Kevin clasificara, dijimos que si lograba clasificar, nos íbamos a tatuar, entonces íbamos a hacer los aros y íbamos a colocar las tres ediciones de los Juegos, Beijing, Londres y estos, pero el día que fuimos a ver el estilo del tatuaje, nos hicieron pagar un porcentaje para reservar espacio, entonces lo hicimos, y el día que llegó la hora, estábamos muy nerviosos, ya nos queríamos hacer para atrás, pero dijimos, yo no voy a perder mi dinero ahí, y entramos y nos hicimos. Si, fuimos como días antes para hacer la City y todo eso, y que nos hiciera bien el diseño, yo ya tenía mi diseño, pero que ahora no, pues ellos le hacen así, lo ponen más bonito, y bueno, yo fui el primero en hacérmelo, porque quería salir de esa agonía, que ahora no, porque como no tenía la experiencia de saber lo que es el dolor de un tatuaje, y pues yo decidí hacerme lo primero, y estábamos muy nerviosos, sinceramente, pero quedó bonito, y luego mi casa, verdad, el problema, la primera que le conté fue a mi hija, antes de hacerme lo dije, mira hija voy a María José, voy a hacerme un tatuaje, ni siquiera Jonathan, mi hijo se lo había dicho, ella me dijo que se iba a guardar el secreto, pero que la dejara ponerse un arete, chantajeándome, y bueno, llegué a mi casa esa noche, y se me olvidó esconder el shampoo que le dan a uno, para lavárselo, y mi esposa la encontró, y me fue a preguntar, ¿y esto qué es? Le tuve que decir la verdad, vi ese tatuaje, y ya se imagina, fueron dos días de sufrimiento, pero ya están, ya están acostumbrados al tatuaje. Para toda la vida, sí, sí, ahí tengo la marca de, 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 de mis años de carrera en el badminton, y sobre todo, de, de ese, de ese sueño olímpico, ah, el sueño de todo deportivo, se puede estar en unos, en unas justas olímpicas. Efectivamente es algo que, que nos recuerda, pues que estuvimos acá, no se olvida, verdad, eh, es algo bonito, sinceramente, a nosotros nos gustó mucho, y eso sí, será el último. El único, el último. El único, el último. El único.